bueno raza pues así está empezando ya la tradicional cuanigo después de la procesión con la imagen de San Isidro Labrador ahora sí, vamonos a la tiradera a la cuanigo que pues ahí van los señores campesinos al frente ahí van los señores campesinos y pues ya empezó la aventadera por allá ya podemos ver que la gente ya está aventando las cosas que vino a regalar y pues así son los tradicionales cuanigo aquí dentro de la cañera de los once pueblos en lo que respecta a las regiones de las cuatro subregiones Curepechas es un poquito diferente pero aquí más o menos es así ahí va la gente siempre al principio los señores campesinos compañero pero los meros campesinos los que saben arar la tierra hasta panaleros andan exactamente sí pues también precisamente eso puede ser como un ritual para o es más bien como un ritual para llamar a la lluvia tanta falta nos hacen estos días porque no ya el agua ya está escaseando mucho la gente que viene aventando más exactamente compañero precisamente eso todos los muchachos, señores, niños que vienen adelante con los panales con la milpa, la mata de milpa precisamente significa eso los señores que van sembrando los señores que van arando ya toda la parte de las señoras que vienen a continuación significa el hecho de que por buenas siembras por buena cosecha por todo lo que conlleva esto de poder trabajar la tierra siempre va a haber abundancia y pues ahí se vienen todos participando regalando cosas porque pues para esto es mucha gente la que visita este día la comunidad es más evidentemente el granito es más evidente la parte de las señoras y la parte de las señoras sí aquí es más evidente ¡Gracias! Toda la vestimenta de las mujeres Miren nada más sus magua, sus guanengos los rebozos guanengos de diferente tipo cuando ha de costar cada guanengo arriba de 1500 no el puro guanengo de ahí para arriba pues ahora si depende del del tipo de guanengo del trabajo, de los meses días de elaboración ahí están las señoras regalando regalando cosas a los de afuera de esta, sólo seतen las gananjas en ofiante luminoso el Hasta a los músicos les está atacando a Yaira. Miren allá los músicos, hasta allá se están juntando. Miren el de las tarolas, no se le escapa ninguna. Miren ahí viene el señor de las... El señor que regala trapeadores, saludos para el señorón ese. A ver si avienta uno por acá ahorita. No avienta nada, se los va a llevar otra vez a su casa. No, no. Así pues no. Miren todas las niñas, muchachas, señoras de la comunidad. Testejando, porque ahorita se viene el bailongo. El bailongo con... A y ZM de Siragüen. Ese nombre parece como una... Nombre de una estación de radio, ¿no? La ZM. Ah, la Zamorana. Si es cierto. Acá es ZM de Siragüen, Michoacán. Ahí están señores. ¡Sale! 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 Pues ahí están, ahí están señores los... Los señores... De la milpa y de la... De los panales. ... ¡No! Por cierto, saludos para el carguero... ¡Ahí va ir a! Viene envidotado el carguero... ¡Ahí va ir a! ¡Gracias! ¡Gracias!